La Mañana La Mañana Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Buenos días Paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del criador Que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor Buenos días Paloma blanca Niña linda Niña linda Niña santa Quiero tu nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla Pura sencilla Y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días Paloma blanca Que linda está la mañana Del aroma de las flores Del aroma de las flores Reciben suaves colores Antes de romper el alba Mi pecho como se ofana Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Cielo azul Cielo azul yo te convido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón ¡Cielo azul! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pides con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigno que me siento ante tu ser. Como quisiera mi virgen bella. Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, reina del cielo. La más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. Hoy ante tu altar y en tu presencia. Te quiero regalar mi corazón. Va lleno de oraciones y promesas. Para que se lo entregues al Señor. Tú eres la esperanza de mi pueblo. Pues México escogiste para ser. Lugar en que a los pobres tú pudieras. Tu amor y bendiciones conceder. Como quisiera mi virgen bella. Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, reina del cielo. La más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. La más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. Mi guadalupana. Yo quiero ofrecerte un canto valiente. Que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes. Que México te ama, que nunca está triste. Porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo. Tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas. Y puso en el cielo millares de estrellas. Por patria nos diste este lindo suelo. Y lo bendeciste porque era tu anhelo. Tener un santuario cerquita del cielo. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Y sé que con celo nos cubre tu manto. Virgencita chula eres un encanto. Mi virgen morena, mi virgen ranchera. Eres nuestra reina. México es tu tierra. México es tu tierra. Y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas. Y puso en el cielo millares de estrellas. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. La guadalupana bajo al Tepeyac. Música Por el monte pasaba Juan Diego. Por el monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego. Y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego. Y acercose luego al oír cantar. Música Juan Dieguito a la Virgen le dijo. Juan Dieguito a la Virgen le dijo. Este cero elijo, este cero elijo. Este cero elijo, este cero elijo. Para ser mi altar. Este cero elijo, este cero elijo. Este cero elijo, este cero elijo. Para ser mi altar. Música Desde el cielo una hermosa mañana. En la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada. Su imagen amada. Su imagen amada. Su imagen amada. Se digno dejar. Su imagen amada. Su imagen amada. Su imagen amada. Se digno dejar. En sus penas se postra de enojos. En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Tepeyac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Tepeyac Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac ¡A la Guadalupana! Gracias por ver el video.